compañero, pues bueno, ya estamos aquí a este lado con el doctor Romel Castañeda, nuestro cirujano, doctor, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Claudia, pues muy bien, muchas gracias, el día de hoy me vine disfrazado, doctor. No, oye, disfrazado, tal cual tu profesión. Así es, pues el día de hoy traemos un tema muy interesante, estamos hablando ahorita de cuánto duran los implantes mamarios. Los implantes mamarios, la casa comercial los garantiza alrededor de 10 años, pero no quiere decir que en 10 años, oye, ya cumplí 10 años como el auto, tengo que ir a cambiármelos ya de inmediatamente, no. En realidad, si tienes un implante mamario y tienes ya más de 10 años y estás inconforme un poco con el tamaño, el volumen, pues es la primer causa, ¿no? Oye, ya no me gusta este tamaño o forma, ya se cayó, hay que levantarlo, hay que cambiar este implante por uno más grande, a lo mejor uno más chico, o la contractura capsular, este es el rechazo que hace el cuerpo, y el cuerpo hace una cápsula y eso hace que pues con el tiempo se retraiga y hay veces que deforma el busto y hay veces que también pues duele. Entonces son causas ya que hay que cambiar ese implante, es decir, nos está avisando. Y otra causa, pues es, hay pacientes que desarrollan un linfoma de células gigantes que no se asusten, esto se cura inmediatamente después y se diagnostica, que a veces tienen como un liquidito, se toma una biopsia, se diagnostica, se quita, se cambia el implante completo con toda la cápsula, ahorita tenemos una imagen como se quita todo el implante con la cápsula. Y por último, hay pacientes, fíjense esto, que son jóvenes y están diagnosticadas ya de un inicio que tienen este lupus eritematos sistémico, artritis reumatoide, en ellos está contraindicado ponerse un implante mamario o un implante de otro tipo, de rodilla, de cadera, etcétera, porque el cuerpo puede, se puede exacerbar esa enfermedad. Entonces las pacientes que tienen lupus eritematos sistémico, jóvenes normalmente son pacientes que no pueden tener hijos, o tienen problemas renales, entonces nosotros cuando acuden al consultorio, hacemos todo un estudio muy preciso y cuando el paciente nos dice, muchas veces nos miente, pero nos damos cuenta y si tienen esto, pues ojo, los quitamos. Miren, en esta imagen ahí, como ahí se quitó el implante, se quitó una cápsula, vean el grosor de la cápsula, hay veces que son tan delgadito como un papel y a veces son tan gruesos como un cartón, como se ve ahí en estas imágenes. En otros programas hemos puesto ya algunas imágenes de esto también y cómo lo hemos hecho en cirugía. Pero bueno, no se asusten, la idea es que hay solución. Por ejemplo, a estos pacientes que les platicaba de lupus eritematoso, pues tienen la opción que les hemos platicado en otros programas, que podemos quitar ese implante o si quieren aumentar con grasa. Y se queda muy bien y es con tu propio cuerpo, con grasa y no tienes problema. Ok. Oye doctor, ahorita que, bueno, comentabas que algunas mienten y bueno, tratan de tener el implante, pero obviamente por eso se hacen los estudios que deben ser con médicos certificados como tú, Ramón Castañeda. Tengo una pregunta respecto a esto de la vida de los implantes, porque se ha mencionado que después de ciertos años el implante se encarna, o sea, como que ya se agarra en tu cuerpo. Unos médicos dicen que sí, otros que no, otros que depende, pero pues a quién hacemos caso. Mira, qué bueno que dices, en realidad aquí tenemos un implante y aquí se ve como el implante, pues a veces lo envuelve una cápsula y esa cápsula que a lo mejor dicen que se encarna ahí, pero en realidad es que se envuelve. Y esto a veces lo puede deformar y aquí traigo un implante para que vean como la cápsula de este implante, que es lo que envuelve el silicón, a veces con el tiempo pues empieza a adelgazar, pero soporta tanto esto que durante 10 años la casa comercial lo garantiza, pero después va perdiendo esa potencia o esa resistencia, entonces sí hay que pensar si tienes ya 10, 15, 20 años y también ya pasó el tiempo, o sea, ya tuve hijos, si nos puse a los 20, 25, o sea, ya el busto ya a lo mejor se cayó, hay que levantarlo, entonces y más allá de esto pues también es revisarlo, ¿no? Ok, es lo que te iba a decir, pero puede ser que nunca te dé ningún síntoma, ningún dolor, digo más allá de que se caigan o lo que tú quieras, pero algo realmente no estético, sino de salud, que no te dé ningún síntoma y no pasa nada? No pasa nada, sí. Obviamente lo adecuado y circo tu cirujano nomás por si las moscas. Siempre hay que ir con el ginecólogo, revisarse el busto, que no tengas alguna masa o alguna tumoración ahí, pero sí siempre hay que ir con un cirujano plástico certificado y siempre implantes que estén aprobados por la FDA, la Cofepris, etcétera. Ah, no, sí, claro, y oye, le están metiendo a tu cuerpo, o sea, imagínate. Totalmente, lo barato sale cada después. Hace mucho lo comentó Lorena Herrera, pero ya después platicamos de eso que después de 10 años le salió el chistecito de mala manera, 10 años. Así es. Doctor, te agradecemos. No, me encontré, muchísimas gracias y aquí nos vemos la próxima semana. Así es, ahí está doctor Rommel Castañeda. Nos despedimos con tus redes sociales, doctor, ¿cómo estás? Estamos en Dermoplástica Juárez y estamos en Hospital Ángeles, consultivo 140. Por favor, síganos en redes sociales.